¿Qué es la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos? ¿Qué es la Federación de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos? Porque hablamos de participación y participamos. No siempre ocurre esto y entonces esto reafirma que el camino de las cooperativas es cumplir con los siete principios cooperativos y no hay otra historia. ¿Qué es la Federación de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad? ¿Qué es la Federación de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Electricidad? y que muchas veces uno no presta atención porque no se da cuenta que puede articular con este tipo de organismos. Muchos proyectos de acá para adelante así que, no y aprendí un montón, me llevo un cuaderno lleno de un montón de cosas también para ir a discutir allá en la barba, para reclamar, yo vivo reclamando. Así que no, me encantó, me encantó las redes que se forman acá, los ministros que se forman así que, contento. Las conclusiones con las que estamos trabajando y los aportes que estamos teniendo han sido enriquecedores. Creemos que de aquí debería salir como conclusión la profundización e institucionalización de la red de cuidadores domiciliarios. Hay tres o cuatro cooperativas que podrían tener la referencia y potestad sobre ese trabajo. Y desde nuestro aporte como Federación de Cooperativas de Trabajo creemos que las mismas son las nuevas cooperativas del siglo XXI junto con las de cuidados ambientales, más las de software. Y que desde FECOTRAS vamos a seguir apoyándolas a cada momento desde todos los espectros que tenemos como organización y en todas las articulaciones con el Estado que podamos tener. Así que saludamos, felicitamos y nos alejamos muchísimo que todas estas experiencias puedan conocerse y fortalecerse después de esta jornada de trabajo.